Hemos escuchado Nuestros padres han contado Y has sido fiel En huellas hemos visto Destellos de tu hijo En cada ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestro guía Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos No creemos Según no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos No sabemos En tu nombre Cantaremos Nadie es como tú Jesús No es como tú Jesús No es como tú El infinito Podemos ver Cada paso que damos Tomados de tu mano Tú llenas nuestro ser Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres Y siempre serás nuestro guía Brillas y sigues brillando Seguiremos Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No, no temeremos No temeremos No creemos Seguro no Desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos No desmayaremos No desmayaremos Sin tu nombre Cantaremos Nadie es como tú Jesús Jesús Seguiremos Escuchando Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando No temeremos No creemos Seguro no Desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos No sabemos Sin tu nombre Cantaremos Nadie es como tú Jesús Brillas y sigues brillando Seguiremos caminando Hablas y sigues hablando Seguiremos escuchando Seguiremos escuchando No temeremos 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 Gracias por ver el video.